¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Es impresionante! Hemos tenido que gloriar la rata. Pareja caliente. Ahí está. Perfecto. Ahí está. ¿Me lo dejé ahora todo? Acá vamos con mi foto, yo sé. Bueno, sí, pero si nosotros estamos acá sentados... Está bien, perfecto. Ahí está. Che, qué fuerte, ¿no? Lo que pasa es que quedamos justo a la altura. Cuidado con la espalda, chicos. Quedan lindos ahí, ¿eh? Estamos justo a la altura. Alguien me empuja de atrás, ¿qué pasa? Salí de ahí, maravilla. Bueno, la pareja mejor está con nosotros en un ralito charlando de todo y de esto. Que esto, aunque crean que les parezca mentira, es un trabajo esto que están haciendo. Obvio. Como muchos famosos se suben a esta plataforma para contenido serótico. Cobran en dólares. Bueno, en un ratito, en vivo, la pareja juntos aquí en Socios. Creo que la primera vez que van a hacer un móvil juntos, salen. Bueno, en un ratito. Chépame. La gana...